Entonces, bueno, está el equipo de Naciones Unidas. A nosotros, para nosotros es sumamente importante esta visita dentro del apoyo que Naciones Unidas está dando a Venezuela para manejar la pandemia del COVID-19. Uno de los temas siempre muy importantes es el tema del control de entrada y la importancia de que las personas que están entrando al país se han atendido de la manera más digna y más contundente en términos de tratar de prevenir que la pandemia se difunde en el país. Hemos pedido a todos la importancia de un trabajo en conjunto porque, tal como dijo el secretario general, esto es una enfermedad, esto es una pandemia que es tan peligrosa que no se puede desgastar en conflictos sino realmente es momento de trabajar en conjunto todos.